No ganamos el Mundial ni a Tobinó. Eso queda apuntado. Apuntadito quedas. Para que después no te subas a la Luisa Enriqueta. Yo creo que aquí se va a clasificar Holanda. Y en segundo lugar voy a poner a Senegal. Yo creo que aquí se va a meter Inglaterra primero. Y Estados Unidos segunda. En el grupo C, Argentina, che, viste. Argentina primero. Voy a meter a Polonia. Grupo D, Francia primera. Dinamarca segunda. Grupo E, España primera. Alemania segunda. Grupo F, yo creo que Béfica una. Y Croacia segunda. Grupo G, Brasil, Suiza. Grupo H, Portugal, Uruguay primero. Vale, en los cruces. Holanda, USA, Holanda. Argentina, Dinamarca, Argentina. España, Croacia, España. Brasil, Portugal, Brasil. Senegal, Inglaterra, Inglaterra. Polonia, Francia, Francia. Alemania, Bélgica, Alemania. Uruguay. Holanda, Argentina, Argentina. Brasil, España. España. Ya no puedo ver a Argentina. Yo veo finalista a Argentina, España. Francia, Inglaterra. Francia. Alemania, Uruguay. Alemania. Argentina, España. España. Y Alemania, Francia. Francia. Bueno. Ah, bueno, campeón, claro. estiver. Amén. Spain.